La gente de color, la gente de negro, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde ha sido...? Bueno... Brasil, África. No, de África, muy bien, de África. De hecho, en realidad todos venimos de África. Pasa que, mucho tiempo atrás, pero bueno... Nos hemos decolorado. ¿Qué pasó? Eso es otro cuento. El que todos venimos de África es otro cuento, lo cuento otro día. Entonces, se originó en África. ¿Qué pasó? En África, hace mucho tiempo, pues, 500 años más o menos. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. ¿Te imaginas 500 años? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos años tienes? Once. Pues, 500 años... ¿Once cuántas? ¿Más que once veces once? Bueno, no, cinco veces once. No, más que once veces once, ¿no? 500 años son muchos. Muchas vidas de Daniel. Hace muchas vidas de Daniel, en África, la gente vivía en paz y en armonía con la naturaleza, no como ahora, que estamos destruyendo toda la naturaleza. Y un día la gente que estaba viviendo allí, vivían en tribus, ¿vale? Como en grandes familias, como en familias. Nosotros vivimos ahora en familias, por ahí vivían en tribus, una familia más extensa. En ciudades, pero como pueblos pequeños. Eso lo entendemos, ¿no? Y un día llegaron noticias a los poblados, a las tribus, de que había gente cazando hombres. ¿Vale? No cazando animales para sobrevivir, sino cazando hombres. Y la gente, pues, tuvo miedo, porque, uy, nos van a coger, nos van a pillar. Algunos pensaban que eran rumores, otros pensaron que no, que eso es cierto. Y hubo mucha gente, sobre todo mujeres y niños, que se fueron a las selvas, se escondieron en las selvas de África o en los desiertos de África. Sin embargo, quedaron gente en las tribus. Y un día ocurrió lo que decían los rumores, que no eran tan rumores. Llegaron cazadores de piel blanca, blanquitos llegaron cazando con almas. Porque ya hace 500 años los trabucos, los trabucos y las escopetas. Las escopetas, las balas, no se conocían en África, vinieron de Europa. Entonces vinieron cazando, cazando hombres. Y los metieron en grandes barcos. ¿A quién sabe cómo se llaman esos barcos? Carabelas. Se llamaban navíos negreros. ¿Vale? Como iba gente de color, iba gente negra, pues los llamaban navíos negreros. Y los metían... No, los trataban como anuales, no. Peor. Los metían en el fondo de la bodega, encadenados, para que no pudieran escaparse, y juntos nos contaba otro. para que... ¿Cómo te llamabas? Miudo. Tumate aquí, miudo. Imaginaos, miudo aquí, tumbadito. ¿Cómo te llamabas? ¡Vale, vale, 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 me he equivocado. Alegría. Y... Daba igual. Y ahora sí, cogidos, sin poner más puntos, no, iba muy, muy apretado. Muy apretado. No había falta que se me disara tanto, pero vamos, iba muy, muy apretado. Sin poder moverse, sin comer, sin beber agua. A veces me estiraban, antes me estiraban agua del mar, pero ya está. Y eso, un avión negrero, era atravesada desde África, hasta América. Atravesaba el océano Atlántico. Un océano, para que no lo sepas, como un mar muy grande. Vale, ya ha podido, me he pagado, gracias. ¿Qué pasaba? Que muchas, además, venían de otros tribus diferentes, venían de partes diferentes. Entonces, no se usaban el mismo idioma. Es como si ahora, cogían a un francés, y a un portugués, no se usaban el mismo idioma. Y como pasaba mucho tiempo, sin comer, y sin beber, solo bebían, el agua del mar que les tiraban, cogían enfermedades. Y mucha gente moría en las bodegas del barco. El caso es que cuando llegaban a Brasil, llegaban a todas partes de América, desde Norteamérica, hasta Argentina. y cuando llegaban a Brasil, los vendían, como esclavos. ¿Alguien me puede decir lo que es un esclavo? ¿Un esclava? A ver, Daniela. Que trabajaban para ti. No, no trabajaban, porque si yo trabajo, aunque sea poquito, te dan dinero. No, pero sin la tenencia. Sin la tenencia. Si acaso les daban algo de comer, para que no se murieran, pero ya está. ¿Alguien es agua? Y no eran trabajos, no eran trabajos agradables. Trabajaban, en la caña de azúcar, plantaban caña de azúcar, la tenían que cortar, estaban de sol a sol, todo el día, nada de sombra. Igual, plantaban también café, sobre todo café, y caña de azúcar, pero sobre todo es, trabajaban en el campo, al sol, 12 y 18 horas al día. ¿Habéis trabajado alguien en el campo? ¿No? ¿Nadie tiene familia que tiene algo en el campo? Pasariño. ¿Dónde has ido? En Caudete. Pasariño tiene vides. Tiene vides, ¿no? Tu tío, ¿no? ¿Es dura la vendimia que has hecho? ¿Cómo has sido vendimia? Bueno, ¿Cuántos días más? Te paseas. Pero, no, 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 no es parecido, pero sí. Bueno. Pues, ¿qué pasa? Además, a la gente estaba igual, que tú conocieras, a Daniel, que tú conocieras, a Lejía, y estaba igual. Nos separaban según les convenían, según les parecían a ellos. Entonces, separaban a familias, separaban hermanos, a madres, a hijos, a mujeres. y juntaban a gente de varios países diferentes que no sabían, que no se entendían entre ellos. Y además, les cambiaban el nombre. por ejemplo, ahora venía alguien, y, y dice, no, no, ¿te llamas de qué? No, no, ¿te vas a llamar Jacinta? Y la llamaban Jacinta. Y luego, cuando les llegaba la noche, los encerraban. Y era como si volvieran a la bodega del barco, los que encerraban en censalas, que censalas eran como corrales, pero no, no un corral como hay en Caudete, que tiene ahí un gran patio, o un patio valenciano, o que hay un gran sol, no, no, eran cerrados y toda la gente estaba afinada, como afinada es punta, muy apretada, muy apretada, como cuando estaban en las bodegas. Un aplauso para ellos. Y además había, pues, mi filar. Sin embargo, ¿qué pasa? Siempre que, siempre que hay alguien encierra a mucha gente, ¿qué pasa? Bueno, pueden pasar muchas cosas, se pueden matar, había gente que se moría de... 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 no, de morriña, de... tenían... echaban tanto de menos, pasa, que se morían de pena, se llamaba abasto, pero había otros que, a pesar de estar encerrados, ¿qué pasa en las prisiones? De hecho, cuando oímos que alguien se pelea y alguien se puga. Entonces, hubo gente que consiguió jugarse. A pesar de vivir en ese momento, encerrados, en esas corrales que se llamaban asentadas, encerrados, hubo gente que escapó y se fue a vivir a la selva. En el interior de la selva todavía no había llegado la circulación y ahí todos los que se escaparon de las diferentes asentadas, de los corrales, las asentadas, crearon ciudades libres y los llamaron Quilombo. Los llamaron Quilombo porque significaba que era tierra de nadie en un idioma africano, en bandit. Significaba tierra de nadie y no es Quilombo. Ahí todos podían vivir libremente. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron a escaparse muchos esclavos, convirtiéndose en hombres libres, mujeres libres, los terratenientes llamaron a los cazadores que habían ido a por ellos allí en África y les fueron a perseguir a la selva. Pero pocos cazadores volvían con esclavos. ¿Por qué? Porque los Quilombo habían aprendido una lucha con patadas, con cabezadas y con brazos y con esa lucha habían conseguido expulsar a los cazadores. Si no sabéis qué lucha era, ¿cómo se llamaba? Capoira. La verdad que tiene muchos nombres, pero Capoira ha sido el nombre que se ha quedado actualmente. En algunas zonas lo llaman Pernada y bueno, hay otros nombres. Pernada, porque baten, pegan con la pierna. ¿Y qué pasó? Que algunos cazadores volvían con con nombres libres de los Quilombos que nos habían apreciado y nos volvían a poner en las ensalas en las de café y azúcar, en la cazadores de café y azúcar. Que la rueda es ya. Ellos enseñaban dentro de las ensalas, tenían un día libre y les enseñaban Capoira. ¿Y qué pasa? Para que los terratenientes no vieran que están practicando la lucha que les estaba haciendo libre, la disfrazaban con música como si fuera una lanza. Por eso hoy en día mucha gente ve Capoira y piensa que es que están bailando. ¿Por qué? Porque el entrenamiento sigue siendo aquel entrenamiento que pasaba la lucha de baile. Y nada, más adelante como sabéis aborió la esclavitud y poco a poco la gente ha ido luchando más por libertad y hoy y la Capoira ahora es reconocida como una lucha, como un baile, como una lanza que libera. Y nada, esta ha sido la historia. Más fuerte. Y ahora creo que vamos a dar paso a la roda, ¿no? Sí.